Música 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 Hasta que no olvides, hasta que no olvides Y me rompa mil brazos, de igualdad, de amor Hasta que no olvides, hasta que no olvides Y me rompa mil brazos, de igualdad, de igualdad, de igualdad Y me rompa mil brazos, de igualdad, de igualdad, de igualdad Hasta que no olvides, hasta que no olvides Y me rompa mil brazos, de igualdad, de igualdad, de igualdad Hasta que no olvides, hasta que no olvides Hasta que no olvides Hasta que no olvides Hasta que no olvides